Es como si el tiempo que ocupa al ser no dejase ser otra cosa que el producto del uso del tiempo. Y eso en un tiempo definido por quienes imponen las reglas de cobro, de juego. Y de tiempo de labor, te convierte exactamente y precisamente en alguien que no existe. ¿Sabías?